bueno pues esta mañana ordenando un poquito el cuarto que es el mejor momento para hacerlo hemos encontrado una caja de tenis una caja antigua de zapatos me he dado cuenta que en sus diferentes partes tiene diferentes sonidos bien pues me ha venido una idea genial y es hacer un mini cajón flamenco con esta caja de zapatos utilizando la matemática la trigonometría la geometría bien vamos a empezar podríamos hacer varios cálculos para empezar coger un papel y un lápiz vamos a hacer por ejemplo el área el área es la base por la altura en este caso serían 20 centímetros por 32 centímetros bien vamos a multiplicarlo bien la solución en este caso serían 640 vale cada uno tiene su caja de zapatos y cada uno tiene su medida pero podemos hacer también el perímetro que es lo que vamos a cubrir ahora con cinta para que no se nos vaya el sonido vamos a cubrirlo con cinta de acuerdo bien el perímetro sería la suma de los lados hacerlo también podemos ir sumando nosotros sumando nosotros 32 más 20 más 32 más 20 a nosotros nos daría 104 bien cuando ya tengamos todo esto hecho vamos a calcular el centro de la parte de atrás de nuestro mini cajón flamenco una vez que tengamos ya cubierto con cinta la tapadera para que no se nos vaya el sonido vamos a hacer el centro como se hace pues vamos a medir otra vez la altura 32 lo hemos dicho antes la mitad de 32 la dividimos dividimos la medida de la altura entre 2 y da 16 la base son 20 dividimos 20 entre 2 y nos da 10 bien pues sabiendo que tenemos que poner el punto en 16 en la altura giramos nuestra regla nuestro metro y miramos el centro de la base que sería en este caso 10 centímetros muy bien pues ahí tras ahí tenemos el centro de la caja podemos coger un vaso o un compás vale miramos por el culo del vaso por la base del vaso y ajustamos más o menos el centro con el centro del de la base del vaso del culo del vaso y ahí trazamos una circunferencia una circunferencia bien cuando ya tengamos esa circunferencia hecha la recortamos y tenemos nuestra caja de resonancia para que nuestro cajón flamenco suene más alto y mejor bien dicho esto ya solamente queda pintarlo del color que queráis y quiero que busquéis un poquito de información sobre el cajón flamenco quien lo trajo a andalucía quien lo tocó por primera vez de que suelen estar hechos y lo mandáis al número de teléfono 6 5 6 60 85 14 6 5 6 60 85 14 pasarlo bien 7 9 2 2 3 3 ¡Gracias!